¡Hola Cookies! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os voy a llevar de compras a TIGER. Así que me vine cargadita cargadita de TIGER y os voy a enseñar todo lo que me he traído. Es una tienda que me apetecía mucho visitar, que tenemos en Almería, en pleno centro, porque me llamaba mucho la atención una tienda así nada más que de tonterías, de chuminaditas, de cosas que no son necesarias pero que te hacen más feliz cuando te las compras. Le llaman el IKEA danés, salvando las distancias, porque tiene productos de bajo coste que te hacen la vida más bonita, sencillamente. Voy a ir sacando de las bolsas conforme me vaya encontrando los productos. Lo primero que he sacado es esto, que es un Apple Chip, que me llamó mucho la atención y encaja a punto de irme porque la manzana deshidratada, pues para echársela a los cereales, al yogur, me parece que está riquísima. Así que esto pues junto con los frutos rojos que a mí me gusta echarlo, con unas nueces, está muy chulo. Por eso me gusta cenar o bien en un yogur por la noche o bien con cereales por la mañana. Solamente me costó un euro. Creo que, bueno, ya cuando las prueben os diré que me han parecido. Otra cosita que me traje fue esta cestita tan cookie. Es ideal para guardar, bueno, aquí pone para guardar productos de papelería, pero bueno, yo muchas cosas de papelería no tengo, así que la utilizaré más bien para guardar las cositas de labiales, para tener a mano o paquetitos de pañuelos de papel, todas esas cosas. La verdad que es chulísima y creo que es útil, me gusta mucho. Otra cosita que me he traído, que tenía muchas ganas de tener, es la jarrita de moda. Es una jarrita de cristal con asa, con una tapadera de metal y su pajita incorporada, que es ideal para un batido, para un zumito, para un smoothie. Creo que me costó alrededor de 3 o 4 euros. Luego os dejo todos los precios, tanto en la cajita de descripción como en la pantalla. Estoy muy contenta con ella, con mi jarrita de los ojos grandes. Más cositas que me he traído. Esto también fue al pasar por caja junto con la manzana deshidratada que os he enseñado antes. Pienso que fue también a un euro o así. Lo cogí pensando que eran regalices, parece que son gominolas de fresa y no las he empezado todavía, pero voy a abrirlas para salir de dudas. Bien, son gominolas, tienen muy buena pinta. Me encantan. Y de esta bolsita lo último que saco es el conejo luminoso. Tenía muchas ganas de tener un conejito de estos, me parece muy romántico, muy cuqui. Y se encienden las luces en diferentes tonos, rojo, verde, azul y la verdad que está muy chulo. Me encanta. Lo voy a poner junto con las luces de decoración para mis vídeos. Y ahora ya de la otra bolsita. Esto que me he comprado me hacía falta, realmente es una tontería, pero me hacía falta para el ratón de mi portátil. Es una alfombrilla y me la he comprado en los colores que me gustan, en rosa y azulito. Me parece súper chula. Esta es también mullidita y esponjosa como la alfombra de baño que ya os enseñé en el hall de primar. Parece que está claro que me gustan mucho las cosas mulliditas, desde luego. Así que nada, muy mullidito para apoyar la muñeca cuando maneje mi ratón. Más cositas. Un antifaz en forma de osito. Para dormir, para relajarme, me gusta. Nunca he tenido uno, me pareció una cosa muy chula, la verdad. Voy a abrirla a ver qué tal. Voy a quitarme las gafas para probármela. Así queda el antifaz. La verdad que es muy suavecito y no se ve nada. Bueno, sí se ve al trasluz el color verde del propio antifaz. ¿Qué os parece, chicos? Otra cosita que me he traído son estos vasos con un panda. Me gustan mucho los pandas. Es uno de mis animales favoritos, junto con los koalas. Me parecen súper tiernos y muy mimosos. Pues son vasitos de usar y tirar. Lleva 10. Con sus tapaderitas. La verdad que están muy chulos. Los compré sobre todo por el panda que lleva. Que ya os digo que soy súper fan de tanto de los pandas como de los koalas. Encuentro, o sabéis de algunos otros que tengan un koala dibujado, me lo decís. Porque me encantaría también tenerlos. Y mi última adquisición es la que más me mola. El carrito famoso. Me encanta el carrito de la compra. Que estaba en varios colores. Había en azul, había en verde. A mí me gustó el rosa. Que sabéis que es mi color favorito. Y bueno, pues es una tontería. Pero me gusta mucho para meter mis pintalabios. Para meter mis cositas pequeñitas. Y muy chulo. Me gusta, me encanta. Espero que os hayan gustado todas las cosas que os he enseñado de Tiger. Tiger ya os digo, es una tienda de tonterías. Que se puede vivir perfectamente sin ellas. Pero a veces como que te alegran un poquito el día. Todas esas tonterías que te hacen ilusión, ¿no? Y por eso pues me decidí a visitarla. Y enseñaros las cositas que me traje. Que si os gusta este vídeo le deis un like. Que si os apetece que me hace muchísima ilusión de corazón. Os suscribáis. Y que quiero daros las gracias a todos y cada uno de los suscriptores. De los seguidores. Y de todos los comentarios que me hacéis. Que no dudéis en comentarme lo que queráis. Tanto cosas que os gusten como que no os gusten para intentar mejorarlas. Que os contestaré a todos los comentarios que me pongáis en la cajita de descripción. Y que estoy súper, 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 súper contenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!